Hola chicos, bienvenidos al canal de Anderson Hoy nos ha dicho que le grabemos porque se va a tirar desde ahí Porque yo soy prima hermana de Frank Vale, ahora mismo están... Y miradlo, de ahí viene Se van a tirar los tres juntos Tres Tres Ahí están, ahí están Tres, dos, uno No hacen caso, señores Ahí está otra ayudante mía Tres, dos Tres, dos Dos ¿Cuál está el último? Sí, déjese Tres Ahí están Ahora le vamos a preguntar qué tal la experiencia A ver, qué tal la experiencia Excelente, agua fría Pero bueno, somos nadadores de Buenaventura Perdona Nunca más lo vuelvo a hacer, ¿vale? Messi se queda Nunca más lo vuelvo a hacer ¿Qué tal la experiencia? Fantástica Pero nunca más lo vuelvo a hacer, ¿vale? Porque mira ¿Qué tal la experiencia? Muy rica, mano Su tío, su gallo Casi se ahoga, mano Pues tío, eso es una vaina bajada tío Una vaina bajada así una vez Vale chicos, si os ha gustado este vídeo, dale like, suscribiros Y ya sabéis, siembra a nuestra disposición Ya estamos, ¿vale? Te puedes tirar ya Te quedó bonito igualmente, ahora te lo peinas No, 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 no Pero ¿dónde están? Oh, dime, ¿dónde se han ido? ¡Bájale! ¡Voila! Y tú, ¿cuándo te vas a tirar? No te tiras No te tiras A ver Fanery, entonces, ¿cómo está la vuelta aquí en el río? Está sabrosa Está elegante, ¿sí o no? ¡Rica! ¿Lorena? ¡Buenísimo! ¡Está frío! Y tú, Johanna ¡Ay, Johanna comiendo huesitos ahí! ¡Mírala ahí! A ver Esteli, entonces, ¿la experiencia qué tal? Sí amor, sí es realista y buenísima ¡Fantástica diría yo! ¿Y tú qué dices? Que ha sido bueno ¿Ha sido bueno? ¡Sí! Vale, ¿te volverías a tirar? ¡Generlo bien! ¡Genial! Pues luego continuamos, ¿vale? Chicos, si queréis más videos así, dar like, es increíble ¡Exactamente! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le mojaron el pelo a mi socia ¡Ostras! ¿Cómo así? ¡Ah! ¡No se puede mojar! Bueno, es igual Pero se puede secar, ¿no? Todo tiene solución Esperemos que salga el sol Vale, el sol lo dudo que ya vuelva, ¿eh? El sol se está yendo y ya no quiere volver ¿Qué pasa Pintuco? Aquí viendo a la chica que le mojaron el pelo No pasa nada ¿Eh? Todo es solucionable ¿Vale? ¿Y qué dice pipa plan? La verdad es que... Pipa fue, pipa fue Muy deseable ese barricón, ¿eh? A mí me lo mojaron, pero a mí me da igual Ya, ya está, ya está Lili, no hay problema, ¿eh? Tranquila Eh, pero nos vamos a tirar desde la piedra esta ¡Hostia! Mira allá Luis, ¿dónde está? ¡Ja, ja, 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 ja! Está relaja ahí Esto... Ni en los mejores sueños, ¿eh, Luis? Como la que pasa el cáncer, ¿verdad? Así que habla que anda vaciéndole la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así queda el café con ese en la Plaza Mayor ¿Has visto qué vistas? ¿Has visto qué cosa más impresionante tenemos aquí? Mira, qué cosa rica Mira, y eso que no ha sido para el otro lado ¿Dónde está la cascadita? ¿Ves que allá hay unas cascadas? Ya Un pan es pero súper elegante, ¿eh? ¿Y para allá ahora? Ya Pues nada ¡Fa luego, eh! ¿Hay huevos? ¡Adeu! ¡Adeu! ¡Adeu!